Enhorabuena querido televidente, estamos muy felices, como pueden ver estoy en un charco de agua, algo que ya necesitábamos en nuestra ciudad. El Agüita es una completa bendición para todos, porque nos baja el calor, ya también limpiamos las calles, ya estábamos a nada de que estuvieran más negras que del color original. Y pues vamos a checar qué dicen aquí los capitalinos, cómo les está yendo con el Agüita, si creen que es una bendición o les está afectando un poquito, pero vamos a checar, acompáñenos. ¿A poco no? Las bendiciones de la lluvia ya están aquí en la puerta de la esquina, ¿usted qué opina? ¿Cómo le está yendo con estas nuevas Agüitas que nos están cayendo? Está bien, porque no hay agua en la presa y aparte baja un poco el calor. ¿Y en sus casas cómo les está yendo? Bien. ¿Sí? ¿Sus calles en excelente estado, sus casitas? Sí, es más difícil aquí en el centro porque ves que se baja como en corriente y cuando quieres atravesar pues ahí te bañas todos los pies. Ahí sí que... Cuéntenle aquí a los televidentes qué tan feliz está usted por las nuevas bendiciones de la lluvia que nos ha caído aquí. Pues es que hay más vida, tanto las plantas, tenemos agua para tomar, servicios, o sea, la agua es muy indispensable. No, pues bien, gracias a que ya llovió y hacía falta. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Ustedes piensan que se requiere más presas o qué es lo que ustedes hacen como para reciclar un poquito más el agua? No, pues en mi caso pues nada, no reciclo casi, o sea, no hay, no, pues sí, no, tengo así como goteras o eso, así, no. Está todo bien. ¿Y sus calles, chicos? ¿Cómo les van en sus calles? Pues en la mía, que es de terracería, pues el lodo nada más, pero ahí en más pues todo bien. Ah, pues más fresco, ya más fresco, pero pues ya bien. ¿Y ahí por sus hogares cómo les está yendo con el agüita en sus calles? Ah, pues este, mal, porque como yo, donde vivo, bueno, yo no soy de aquí, vivo en Yerba Buena, este, está, pues, mucho lodo. Pues cuéntenle aquí a los televidentes cómo se llama su calle para ver si se puede ir a componer. Ah, privada de Morales, número 24, Yerba Buena. ¿Y las condiciones? Ah, pues deplorables, está muy mal, sí, está, es, este, pura terracería y, pues, ahí es lo que nos afecta, ¿verdad? Siempre estar ahí, este, las lluvias empiezan y pues siempre, siempre, ya tenemos años, 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 supuestamente el otro año iba a, ya a Simapac, a empezar a poner drenaje, pero. Nada. Ah, está difícil la situación, señora. Tiene que llover. ¿Verdad? Ajá. ¿Y a ti cómo te está yendo ahorita con las nuevas lluvias en tus calles? Ah, pues sí, este, el callejón se hace como río y luego por donde vivo es una terracería y, pues, se hace lodo y todo ahí. ¿Y cómo se llama la calle? Para ver si llegan a componerle y, pues, igual, mostrar cómo es. Se llama Bajada de Jales, está justo entrando al Cerro del Cuarto, a mano derecha. Sí, pero, platícanos, amiga, ¿cómo está la calle así toda fea? Pues, se hace todo lodo y luego cuando pasan los coches, se, pues, ya después se hace como río y se mueve todo y ya, como hoyos, ya sé. Sí. Ay, amiga, qué triste situación. Ojalá vayan a componer como es debido. ¿Usted cómo se siente? Yo, yo bien. Sí, ¿no? ¿Con respecto a las lluvias? Ah, con respecto a las lluvias, no, pues, me da gusto que llueva. ¿Usted de ahí, por donde vive, cómo le está yendo en sus calles? No, pues, nosotros vivemos en el Cerro, no tenemos agua, sí queremos lluvia. Ah, ustedes tienen, así, una vida de tipo de campo. ¿Usted también siembra? No. ¿No? No. Ay, debería de aprovechar ahí las tierras. No, no siembro porque las vacas no dejan nada, no tienen dueño, no las cuidan. Ah, esa es una nueva problemática, oiga, pues, acá tenemos la cámara, podría decirles que, pues, haya un poquito más de cuidado en ese sentido, ahorita que el pastito va a comenzar a brotar. No, me golpean, se enojan, si les dice uno que cuiden sus animales. Ay, señor, una situación muy triste. ¿Qué piensa usted? Ya nos llegó la bendición de las lluvias, ¿usted qué opina? Ah, que está bien, muy bien, gracias a Dios. Sí, ¿usted cómo le está yendo ahorita en sus calles, en cuestión de la lluvia? Bien, sí, muy bien. ¿Por dónde vive? Por las águilas. Por las águilas. Ah, allá, allá está bien bonito. ¿Usted hace algo para acaparar agüita o así? Cuéntenos. Este, no, no, ahorita no, lo que pasa es que mis cuartos quedaron al nivel y unos los tengo arriba y otros abajo, entonces no hay una sola corriente de agua para que yo aparara agua en un solo lado. Si no se tiene que diluir, tubos pasan por abajo. Sí, porque quedaron los cuartos abajo y otros arriba, por el nivel de la calle. Ah, ya. Entonces no le da chance de acaparar agua. No, pero sí la reciclo, cuando lavo y desrego plantas y todo. Ajá. Hay que seguir con esas mismas, esa misma rutina, hay que ahorrar el agüita. Sí, más que nada. Y una fuga, luego avisar cuando haya fugas. Ay, no, qué bueno, mija. No, bendito sea Dios. Má, que llueva, aunque nos mojemos. Sí, la verdad. La primera lluvia, me agarró ahí subiendo para mi casa, que es la tuya. No, hombre, pues dejé que me mojara. Sí, ya. Ya saqué a mis perritos, órale, a bañarse. Ahí andaban también ellos. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, bendito sea Dios, que ya llueve y nos hacía mucha, mucha falta, mucha, mucha falta, chica. Y mira, hasta se limpia también. Sí, 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 ya le hace falta las caídas, que sí. Ya, ya olían bien feo, con el calor, se estuve el aroma. Y ya, mira, ya, ya entre más, más. ¿Y usted cómo le está yendo en sus calles y están bien ahorita por el agüita? Yo vivo allá en las bateas, chica, y que crees que a mí, desde que yo llegué ahí, nunca se ha encharcado, no se hace lodo, porque como cae el agua así del cerro, queda como arena. Entonces, a mí no me afecta nada. Yo vivo ahí en las bateas, ya ves que ahí está medio bellito, pero no, a mí, a los que vivimos ahí, no nos afecta. Ay, bendito sea Dios. No, sí, es que yo veo que hay unos lugares, por ejemplo, yo creo que en el rancho, como que se hace mucho lodo. No, a nosotros no, los de ese rumbo de las bateas, no, no sé si a los del Edén, pero de nosotros no. Hay arena, que baja, ya ves que llueve y baja, y es pura arenita. No, y pues, ya, estamos bien. Qué buena señora, esa es una gran bendición. Sí, 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 y aunque no nos vaya bien en el trabajo, hay que darle gracias a la vida, de que tenemos vida y salud. ¿Cómo me está yendo con el agua? Pues, bien, estamos contentos que está lloviendo, que así nos afecta. ¿En qué les afecta, tía? Pues, mira, ayer, este, que a todos nos dio una buena carreriada, pues a muchos se les mojó su mercancía. Los de los zapatos de ahí enfrente, la ropa. Estamos rematando. Estamos todos húmedos, todos húmedos. Mucha mercancía se nos mojó y, pues, ni para dónde correr. ¿Y ahí en tu casa, tía, cómo te está yendo? ¿Con el agua? Ajá. Pues, allá ha estado un poquito menos, porque hay lados donde llueve más fuerte y hay lados donde está lloviendo menos. Y, pues, está bien, estamos contentos con estas lluvias, porque ya disminuyó un poquito la calor. Y, pues, aparte, estamos contentos porque ahora los campesinos iban a poder, este, ya comenzar con sus cultivos, sus siembras, de los elotes, que nos encantan los elotes. Sí. Pues, ya lo escuchó, querido televidente, hay de todos colores, hay de todos sabores. Algunos dicen, pues, qué bueno que esté lloviendo. Eso, la mayoría lo ha dicho, pero hay pequeños puntitos que hay que arreglar en sus hogares, ya que, tal parece que Guanajuato está yendo de ríos en todos lados. Ya lo oyeron, hay callejones que son ríos, hay calles que son ríos. La mayoría que nos tocó entrevistar son de terracería y, pues, sí tienen ahí la problemática de que se ensucian los piecitos de lodo, ¿no? También, pues, las condiciones de sus calles no son muy favorables, pero hay que aclarar una cosa, la lluvia es una completa bendición y esperemos que nos siga cayendo, que nos sigan mandando esas gotitas vitales del cielo para tener un mejor año. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Mayra Vásquez.